La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Desarrollen vías neuronales que son más resistentes que las vías neuronales con las cuales hablamos, pensamos, recordamos sobre todo cuando estas personas son afectadas por enfermedades neurológicas o enfermedades neurodegenerativas y son mucho más resistentes que las otras funciones Entonces, hay en este momento un gran interés de ver de qué manera podemos lograr que estas vías, estas carreteras neuronales usarlas en beneficio de aquellos pacientes que han perdido, por ejemplo, la memoria, el habla, la atención, la concentración Entonces, estamos un poco jugando por tiempo, ver cómo podemos ayudar más a nuestros pacientes con algún otro tipo de intervenciones Y el arte, sin duda, es la mayor activación cerebral por una parte y segundo, que estas vías que el arte fabrica en el cerebro son muy resistentes Entonces, esas son las funciones que están Y ya en los casos de los pacientes que están en enfermedades avanzadas por lo menos a través del arte hay una muy buena comunicación Nosotros hemos estudiado muchos artistas con enfermedades que están bastante avanzadas y tienen perdido prácticamente todas las funciones de la vida diaria y que requieren, por decirlo así, cuidado continuo Pero el arte de ellos todavía se mantiene Pianistas, pintores, escultores que prácticamente no reconocen a ninguno de sus seres queridos pero que hay comunicación o saber del arte Entonces, en resumen, hay una historia de que el ser humano es artista por naturaleza que tenemos los instrumentos, o sea, la capacidad cerebral para hacer arte y lo que nosotros estamos tratando de aprovechar es usar este arte en beneficio de los pacientes cuando tienen enfermedades neurológicas Hay otro aspecto que a mí me interesa muchísimo recalcar es que en todos los estudios que nosotros estudiamos adultos mayores pero en todos los estudios de niños, infantes, preescolares que han sido expuestos tanto a música como a otras manifestaciones de arte pero preferentemente música estos escolares no solo les va mucho mejor en la escuela sino que al mismo tiempo, por ejemplo, en un último estudio en que preescolares que solamente una vez a la semana eran expuestos a música ellos en controles sucesivos, meses y años El grupo que fue expuesto a música tuvo muchísimo mejor rendimiento en todas las otras áreas Entonces, hay ahí un mensaje muy grande que nosotros ya lo hemos descubierto El arte favorece el conocimiento ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros confirmamos esta experiencia educacional Lo que hacemos nosotros, hacemos estudios científicos de las funciones cerebrales de artistas y no artistas y vemos que la diferencia nos gusta El arte tiene una manera de actuar en el ser humano que ayuda muchísimo en el bienestar, en la ansiedad, incluso en la depresión y está dado porque libera, fíjate, un neuroquímico normal es nuestro Música ¡Gracias!